Mónica. Raúl. ¿Qué tal? Es raro verse en tres dimensiones. Esto es mucho mejor al natural que por la webcam. Tenía miedo de que tuvieras la cara llena de píxeles o algo. Y yo de que fueras un pederasta de 60 años. Pero parece que hemos tenido suerte, ¿no? ¿Llevas los billetes? Los billetes, el mapa, la guía de senderos... ¿Y tú has traído un buen saco? Allá arriba va a hacer frío por las noches. Pues no creo que sea muy bueno. Me ha costado 20 euros en el chino. Pues si hace mucho frío, siempre puedes dormir conmigo. Y si no hace frío también, ¿no? Esta va a ser la primera foto del viaje. Gracias. 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 Gracias.